¿Qué tal gente? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos nuevamente al canal, bienvenidos a un nuevo video especial, a una nueva previa de, en este caso no, fin de semana, porque estamos a día jueves. Se juega esta noche San Martín de San Juan-Boca, uno de los partidos postergados de la Superliga. Ya he traído de este tipo de videos varios al canal, en su momento del Mundial de Rusia 2018, cuando empezó las llaves definitivas. También traje las finales de la Copa Libertadores entre Boca-River, River y Boca. He traído también partidos del Mundial de Clubes, y como han sido muy vistos y muy apoyados, tenía ganas de empezar a partir de hoy. En realidad ayer quise hacer uno de Godecruz-River y no tuve el tiempo, solamente hubo un momento para hacer un directo por la noche. Y a partir de hoy dije, bueno, vamos a hacer uno con Boca, en este caso en su visita a San Martín de San Juan. Y a partir del fin de semana quizás haga de River, así no se me ponen celosos, como ya he hecho muchas veces videos con el conjunto millonario. Enfrentando en este caso a Huracán, en uno de los partidos para mí más lindos del próximo fin de semana. Y traigamos de manera más continua, si usted apoya los videos, como siempre digo, con un me gusta, previas de partidos de Superliga. Más adelante cuando arranque Copa Argentina, Copa Libertadores, demás. Como ven, en cuanto a Boca, la formación realmente es la que se dice va a jugar esta noche en el Hilario Sánchez de San Juan. Y por el lado de San Martín estuve buscando en algunos medios y también la formación es prácticamente la misma. En algunos ponen a Solís, en otros ponen a Abogado. Desde el arranque la mayoría vi que decía Solís, así que me la terminé jugando por él. Después si cambia, bueno chicos, saben cómo es esto, estamos grabándolo en la tarde de jueves. Y de acá a la noche algunas cositas pueden cambiar. Así que vamos a ir al partido, lo vamos a jugar y vamos a ir comentando las jugadas más importantes. Y también en algún huequito hablando algo del fútbol argentino y de cómo veo en este caso a Boca el club, digo, del cual soy hincha. Ahí estamos, la imagen de lo que simularía ser el Hilario Sánchez de San Juan. La casa de San Martín del verdinegro de Cuyo, que recibe en este caso a Boca un equipo con muchos cambios. Boca con respecto al año pasado, a los que vienen de perder la final de la Copa, ni más ni menos. Una derrota dura, la más dura me parece de la historia de Genese. Esta noche querrá contra San Martín Alfaro ir por su primera victoria oficial como técnico de Boca. Veremos cómo le va, en este caso, al nuevo DT Genese. Pavón necesita levantar el nivel. De eso no cabe ninguna duda. Él mismo lo va a querer levantar para poder irse de una vez por todas al fútbol europeo. Que hoy está bastante lejos, tiene que levantar el nivel. Veremos si Alfaro lo hace jugar un poquito más como, en realidad es, ¿no? Como extremo, donde más lastimó cuando jugó en Boca. Pase me parece un poquito largo, llega igual Emanuel Forzado al centro. Y va a salir jugando Matías. Y va. Lejos unió el Alonso, que hasta ahora para mí no arrancó bien en Boca. Lo tengo a Licha López en el banco, ahora lo voy a meter en el segundo tiempo. Lo que pasa es que quise respetar las formaciones titulares de hoy, según indicaban los medios de ambos equipos. Epa, fuerte falta ahí, ¿eh? Ataca bien más ahora. A ver si manda el centro. Bueno, la saca Pavón. La baja Marcones. Mauro colocar. Mauro colocar. Gol de Boca. Gol de Boca. Gol, 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 gol. Aparece Mauro Zarate. 1-0. Mauro que arrancó de bien a veces muy bien. En los primeros 4 o 5 partidos en Boca. Después bajó, perdió el puesto. Increíblemente no jugó ninguna de las finales. Yo no lo puedo entender. Contra River. Y ahora en el verano mostró algunas cositas interesantes. Y el otro día también inclusive en Rosario contra Newells. Y creo que de a poquito le va a ir sacando el lugar a Tevez. Siempre y cuando se mantenga el nivel. Lo que pasa que, bueno, lo de Tevez ya se sabe cómo es. Esta semana, de hecho, tuvo declaraciones, desde mi punto de vista, poco fortuitas. Así que nada. Veremos cómo, en este caso, repercute en el mundo Boca. Viene Zarate. Juega Pavón. Amaga Cristian. Se frena Pavón. Vuelve a salir por afuera. Sí, señor. Va Pavón. Eso es lo que tiene que hacer Pavón. Desbordar. Lindo centro. Guachope gol. Gol de Boca. Bueno. Bueno, en una ráfaga, un par de tantos, aparece Guanchope Ávila. Dos a cero Boca. Ese es el Pavón que mejor rindió el Boca. El extremo, extremo. No el que bajaba a marcar al lateral rival. Sino el que siempre estaba ahí, atento a los desbordes. A cuando jugó por izquierda, que también lo hacía muy bien, enganchar y pegarle. A mí me gusta mucho más por derecha. Siempre me gustó para esto, para que desborde. Y aprovechen a Benedetto, a Guanchope, que son los nueves de muchísima categoría que tiene Boca en la actualidad. Ahora en un ratito voy a poner los cambios. A mí me gustaría un Boca, dado los nombres que tiene. No es como me gusta jugar a mí, sino por los nombres que tiene. Me gustaría un Boca con, además de Marconi, y Nandes en el medio. Uno más, que puede ser Campuzano o Bebelo Reynoso. Y con tres delanteros, como en nombre se los digo. Tremenda la falta ahí de Próperi. Ahora vamos a aprovechar para meter el primer cambio. Vamos a sacar a Campuzano y vamos a poner a Nandes. A mí me gustaría que sea Marconi y Nandes seguro. Podría ser Campuzano o Bebelo Reynoso. Y arriba bien ofensivo con Pavón, Zárate y Benedetto. A mí sería el equipo que más me gusta con los nombres que hay hoy. Si no está el Pipa, quiere jugar Guanchope, sé que puede rendir muy bien. Pero dado los nombres que tiene, me parece que sería lo mejor para Boca. Tratar de jugar con ese esquema. No sé a ustedes qué les parece. Si pondrían otro esquema, déjenme en los comentarios. A ver cuáles son sus sensaciones. A todo esto estamos 2 a 0 en 6 minutos. Y vamos por el tercero. ¡Sí, señor! Bueno, de cabeza, ¿quién aparece? Zúñor Alonso, ¿no? Creo que sí. Aparece Zúñor Alonso de cabeza esta noche. Uy, qué mal pase ahí de Buffarini. Cuidado. Qué mal pase de Buffarini. Ataca Gilabert. El centro atrás la dejaron corta. Pegó en el palo. Bueno. San Martín avisa. Insisto, yo creo que Boca, si se estabiliza con un esquema, le puede venir realmente muy bien. ¡Uy, qué golazo! Qué golazo de San Martín de tiro libre. ¿Qué lo hizo? Osorio, ¿no? Sí, señor. Osorio, un bombazo metió. Hermoso tiro libre. Descuentan los sanjuaninos. 3 a 1 ahora arriba Boca. Qué lindo gol. Imposible para Andrada. Muy, muy bonito gol. Va Pavón. Buen enganche. Otra vez Pavón. Metió Cani todo, ¿eh? Centro atrás y gol de Guanchope. Tiro el taco, Guanchope. Pavón al palo. Pavón al palo. Bueno. Se salvó San Martín, ¿eh? Viene Bravo. Martincito Bravo que entró en el segundo tiempo. Atención. Viene el centro atrás. El rebote. Viene la vertigia Andrada. Bueno. Las dudas en el fondo de Boca que se repiten también acá en el gameplay, ¿eh? Las dudas en el fondo de Boca. Quedan 5 minutos. Mejoró mucho San Martín en el último rato. Y Boca que tuvo 4 o 5 chances. Centro que viene. Y Bravo. Era Osorio, ¿eh? El que respondía. Se enoja Andrada. Boca con las dudas en defensa. Y siendo muy efectivos hoy en ataque, ¿eh? ¿Cuántos tuvimos? 5 o 6 tiros claros. No creo que mucho más. Bebelo Reynoso. Quedan 5. A ver, Boca, si podemos meter un golcito más, estaría bueno, ¿eh? Viene de esto. Larga para Pavón. Ahí está Pavón. Ese es el Pavón que necesita Boca. Viene Pavón. La pinchó Pavón. Ahí, 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 Pavón. Perdón, perdón. Quise hacer un gol distinto con Pavón. Le podía haber pegado fuerte, pero me la jugué. No pasa nada. Veremos cómo le va a Boca hoy en la vida real frente a San Martín de San Juan en este partido por la fecha 12, creo, de la Superliga. Viene ahí más. Atención. Buena pelota filtrada. Y casi Osorio llega al descuento. Casi Osorio llega al descuento. Estaba offside. No valía. Pero casi, casi las dudas en el fondo de Boca, ¿eh? Mamadera. A tener cuidado. Bueno, se va a ir el partido, chicos. Se va a terminar. Va a ser 3 a 1 nomás. Esta previa que hemos simulado aquí de San Martín de San Juan y Boca. Ahí está Lisandro López. Un pseudo debut que ha tenido. Y creo que ha sido con victoria para Boca. Con algunos altibajos en el partido. Metimos un par de goles rapiditos en el final del primer tiempo y se acomodó todo. Espero que lo hayan disfrutado. Que si les gusta, me dejen en los comentarios qué partidos podemos hacer. Vamos a tratar de hacer River Huracán y el partido de San Lorenzo Independiente para el fin de semana. River Huracán seguro. Si me da tiempo de grabar los dos, mucho mejor. La idea es traer mínimo uno por fecha. Siempre y cuando apoyen este tipo de contenidos para ir viendo. Si van a ser en FIFA, seguro, seguro los que no sean de Boca. El de Boca prefiere a Solompez por un tema de que, como les decía, no está licenciado en el otro juego. Así que nada más gente, espero que lo hayan disfrutado. Que dejen un buen like para demostrarme que les ha gustado este tipo de contenido. Y suscribirse al canal si no lo están. Activar la campanita y seguirme tanto en las redes sociales, que la tienen en la descripción del video, como en Twitch. El canal que de a poquito lo vamos a ir a hacer creciendo. Y bueno, ahí traeremos contenido también exclusivo para esa plataforma. Gente, gracias de corazón. Abrazo grande y nos vemos la próxima. Chau, chau.